Excelente. Muy buenos días, excelente jueves a todos. ¿Cómo van? Y vamos a arrancar el día de hoy. En el premercado hay varios movimientos bastante interesantes. Empecemos por ver que los índices están a la baja, continuando la caída de ayer después del anuncio de la Reserva Federal se fueron completamente a la baja con el tono bajista del Fed. El oro llegó a altos históricos el día de ayer, está arriba 0.4% ahora, el petróleo bastante plano, pero obviamente estamos viendo esa incertidumbre, los comentarios de Jerome Powell no fueron lo mejor, o sea, hablando del techo de deuda, que entendible, no es su departamento, no puede ser nada al respecto. Pero sí, estamos viendo un comienzo de mayo bastante difícil. Pero bueno, empezamos por las acciones que más se están moviendo en el premercado y empezamos por Paramount Global. Paramount Global, la empresa de medios, el estudio de producción y todo, están abajo 10.4% porque reportaron su reporte de ingresos y sus ingresos fueron por debajo de lo esperado por los analistas y aparte redujeron su dividendo a 5 centavos por acción en vez de 24 centavos por acción. Es una reducción tremenda, o sea, de casi 80%. Después, PacWest Bank Corp. La crisis bancaria está con todo. PacWest, digo, obviamente ya murió First Republic Bank la semana pasada, también está Western Alliance, pero PacWest está bajo 37% porque anunciaron que ya están buscando opciones de venderse a alguien o algo porque están muy cerca de Cabral, están en la cuerda floja y claramente están ya, pues, los inversionistas están dando cuenta y ya no se quieren quedar atorados en una acción que ya no vale nada. Después, Shopify, la empresa de comercio digital, está arriba 15.6% en el premercado porque reportaron ingresos mucho mejor de lo esperado y aparte anunciaron que van a vender partes de su sistema de fulfillment en el cual estaban trabajando, que estaban haciendo todo su tema de logística, sus bodegas, la automatización de sus propias bodegas y demás están a la baja. Después, First Horizon, otro banco regional, también está bajo 46%. Al parecer, Toronto Dominion Bank, o sea, un banco muy grande canadiense, dijo que ya no los va a comprar, había accedido a comprarlos por 13.400 millones de dólares y al final del día no lo van a poder lograr, entonces están abajo 46% en el premercado. Después, Pelotón, está arriba 2.6% porque generaron más ingresos de lo esperado de los analistas, pero asumamos que sus ingresos esperados iban a ser muy bajos de todos modos. Después, Qualcomm, el fabricante de microchips, está bajo casi 8% porque redujeron sus expectativas de ingresos para el resto del año. Hemos hablado ya varias veces que el mercado de microchips está en un punto muy interesante, está con sobreoferta, ya hay una baja en demanda tremenda en cuanto a microchips para computadores personales. Sabemos que los únicos microchips que siguen al alza son los microchips de inteligencia artificial y solamente Intel y Nvidia son los que están produciendo esos microchips. Entonces, creo que va a haber un reajuste en la producción de las otras empresas para poder producir más de esos. También Shake Shack, las hamburguesas, la comida rápida, comida rápida elegante, digamos. O sea, esos están arriba 7% en el premercado porque reportaron una pérdida menor de lo esperada y con ventas más arriba de lo que está esperando. Después, TripAdvisor, la empresa de viajes, de booking, de todo eso, que están abajo 6.1% porque igual reportaron ingresos por debajo de las expectativas, están viendo menos reservas de lo que estábamos esperando y esto empieza ya a tener sentido porque en el último trimestre las aerolíneas nos dijeron que estaban teniendo reservas record, pero TripAdvisor también maneja hoteles, coches de renta, todo eso y están viendo una baja en reservas importante. Después, Solar Edge Technologies está arriba 10.3% porque reportaron ingresos mejor de lo esperado. Y Arconic es la empresa de producción de productos industriales, de partes industriales, están arriba 27.5% porque al parecer los van a comprar un private equity. Apollo Global los va a comprar por 30 dólares por acción. Y bueno, esas son las empresas que están poniendo más el premercado. También Lemonade, una de las empresas en las que estamos invertidos en el portafolio que tenemos los suscriptores y yo. Invertimos en Lemonade hace como una semana, más o menos, y bajaron un par de porcientos o de puntos porcentuales en un día, pero hoy están arriba 15.6% porque reportaron ingresos mucho mejor de lo esperado. Ya no están teniendo pérdidas, están teniendo flujo efectivo bastante interesante. Entonces, están arriba casi 16%. ¿Cómo voy a meterle a Nikkei con todo lo que está haciendo Master Buffett? Sí, la empresa japonesa son tremendas. Estas empresas comerciantes japoneses son cuatro los grandes y duro. ¿Qué dijeron ayer? ¿Verdad que no hicieron para la subida intereses? No. Subieron los intereses por 25 puntos, o sea, 0.25%, están ya entre 5 y 5, 25%. Al final, eso es lo que se estaba esperando que hicieran. Ya estaba cocinado en los precios, todo el mundo, era 90% de seguridad que lo iban a hacer. Lo que sí dijeron es que ya llegaron al punto donde querían estar. Y eso es lo que nos debemos de llevar, ahora sigue con nosotros, de lo que pasó ayer. Es que Jerome Powell literalmente dijo, ya llegamos, ya está. O sea, este es el momento cuando queríamos hacerlo. O sea, ya llegamos. Las restricciones crediticias se están pasando gracias a la crisis bancaria. Eso nos está ayudando a nuestra política de apretar el cinturón. Nuestro quantitative tightening, que es la reducción del dinero circulante, también está teniendo los efectos esperados. Está a la baja la inflación. Todavía nos falta bastante tiempo para poder llegar ese precio objetivo de 2% de inflación. Pero ya estamos viendo esos resultados poco a poco. Se está empezando a suavizar el mercado de empleos. Todo. O sea, básicamente lo que dijo es, ya llegamos al punto donde queríamos llegar desde hace más de un año. Entonces, ya estamos ahí. Estamos ya en la cuerda floja y a ver en qué momento se viene la recesión. Bueno, ¿qué pienso de Uruguay en el sector económico? No sé lo suficiente de Uruguay para poderte decir exactamente qué tanto pienso de ellos en el sector económico y su futuro y demás. Lo que sí sé es que eran un ícono de prosperidad latinoamericana. No sé qué tanto sea cierto eso ahora, pero sé que han tenido buen récord, buena democracia, digamos, y una sociedad próspera. ¿Qué opinó de Faraday Future? No sé. El reporte de Mercado Libre. No lo he visto, pero vamos a buscarlo porque ese sí me interesa. Vamos a ver. Mercado Libre. Y compararlos con lo que está haciendo Shopify, porque Shopify dijimos que estaban arriba. ¿Qué pasó? Shopify está arriba 15.6% por la venta de su departamento de logística, pero vamos a ver qué nos dice Mercado Libre. Vamos a ver su Earnings Report. Aquí está. Ok, no nos dicen absolutamente nada. Wow. Ingresos netos. 3 mil millones de dólares. 58.4% por encima del año pasado. O sea, tremendo. Ingresos operacionales, o sea, utilidades. 340 millones. 11.2% de su margen operativo. Total de volumen transaccionado. 37 mil millones de dólares. Arriba 96.1% comparado al año pasado. O sea, tremendo. Muy bien. Excelente su reporte. Su margen operativo está expandiéndose 6.2%. Su comercio está muy bien. O sea, muy bien. Vamos a ver cómo está su acción. Mercado Libre. Están en el premercado arriba 4%. Van muy bien. O sea, si vemos su subida desde hace un año están arriba, comparados con hace un año, están arriba como 30%. En lo que va del año están arriba, uf, casi 50%. Porque tienen una baja hacia diciembre y han tenido un crecimiento tremendo. Entonces, Apple reporta el día de hoy. Reportan cerrando el mercado el día de hoy, así que no vamos a saber para el episodio de emprendedores de mañana, porque grabamos hoy, así que no vamos a poder ver eso. Pero estoy seguro que van a... Estas son mis predicciones de Apple. Van a romper expectativas de ingresos, sin duda, porque acuérdate que ellos fijan esas expectativas. Y fijaron esas expectativas seguramente a la baja para poder superar sus propias expectativas. Eso no nos preocupa, pero lo que sí vamos a ver es una baja en ingresos totales un poco por la baja en ventas de sus productos básicos. O sea, el tema es que vamos a empezar a ver ese movimiento al alza y esa tendencia al alza de entrar en nuevos mercados como lo es India y otros países en el sur de Asia, donde ya los ingresos por cápita están subiendo. Sus precios, por cierto, son distintos en mercados como Estados Unidos y en Latinoamérica comparado con el resto del mundo. Lo que sí se ajustan a lo que son los estándares de vida de esos países. Pero, o sea, bastante bien. Yo espero que vayan en super expectativas. Vamos a ver que usa sus ingresos por su App Store y todos sus servicios van a la alza porque están creando más y más servicios donde están generando más y más ingresos. La idea de Mayden es cambiar la moneda nacional de Argentina a dólares para poder reducir la deuda. O sea, sí, porque te va a eliminar ese riesgo de inflación que tienen tanto. O sea, dolarizarse es bueno cuando simplemente prueban una y otra vez que su banco central no está, no es competente y no sabe hacer las cosas correctamente porque simplemente su política monetaria no ha sido la correcta en las últimas tres décadas. Entonces, o sea, creo que la dolarización es algo interesante, es algo que van a tener que estudiar e investigar. Y me sorprende con todo el movimiento hacia la de-dolarización, hacia dejar el dólar como la moneda del mundo. O sea, todo lo que están haciendo los BRICS y teniendo a Brasil siendo parte de Mercosur y siendo socios comerciales tan estrechos que quieran dolarizarse en vez de buscar crear una moneda con Brasil o Sudamericana o simplemente fijar un nuevo estándar monetario entre ellos y sus socios comerciales. Me sorprende, aunque no es una mala idea el dolarizarse. O sea, para mi gusto te da buena estabilidad económica, digamos, para poder crecer ya en tu propia producción y no estar pensando en política monetaria, te enfocas ya en crecer tu volumen de producción, tus eficiencias y realmente crecer el valor agregado que tu país está generando. Con los datos más actualizados que ChatGPT, ¿qué? ¿El short de Druckenmiller? ¿Hablas de Hindenburg o cuál es el short de Druckenmiller? Ah, hablas del short contra el dólar. Eso me asusta muchísimo porque Druckenmiller es el güey que le apostó en contra de la Libre Sterlina en el 92 y fue una catástrofe para la Libre Sterlina. Creo que es un güey que tiene datos muy interesantes, entiende el macro muy bien y está viendo esa desdolarización y ese movimiento. A mí en lo personal me asusta muchísimo que esta persona específica esté queriendo hacer eso. Entonces, pues sí. Y bueno, ya abrió el mercado. Vamos a ver en qué estamos. Vamos a ver por acá. El VIX va a la alza finalmente 5.5% arriba. El Dow Jones, el S&P y el Nasdaq, todos a la baja, están 0.25, 0.30 y 0.40% respectivamente. El Lemonade, como les decía, arriba 15%. Vamos a ver cuáles son las empresas que más se están moviendo. First Horizon Bank, obviamente, 36% abajo después de ayer caer. 50% están a la baja tremendamente. Pero bueno, vamos a ver. Paramount Global, wow. Estaban abajo 10% cuando estábamos hablando de los movimientos en el premercado. Ya están abajo 20%. O sea, Paramount Global están en serios aprietos. Pero vamos a ver quién va a la alza. Shopify ya está arriba. Arconic, justamente hablamos porque los va a comprar. Apollo Global, el Private Equity Firm, los va a comprar. Están arriba 27%. Shopify está arriba 20%, 21%. Wayfair, la empresa de muebles, está arriba 17%. SolarEdge Technologies, la empresa de paneles solares, está arriba 13%. Datadog está arriba 13%. Cognizant Technology, eso no sé qué sea, pero están arriba 10%. Y Lemonade, 15% a la alza. Y a la baja, bangos. Y Paramount. O sea, pero Western Alliance, abajo 16%. First Horizon, 37%. Option Healthcare, esa no sé qué hagan. O sea, obviamente están en el sector de salud, pero están abajo 23%. Junto con Paramount Global, que se está acelerando su caída. Pelotón Interactive, parecía que estaban a la alza porque dijeron que superaron expectativas en ingresos. Están abajo 16%. Entonces, nada que celebrar en pelotón. TripAdvisor, como les dije, están a la baja, están abajo 10%. Y en Trending, Mercado Libre, está arriba 3%. Qualcomm, abajo 8%. Penn Entertainment, o sea, justamente el día de ayer analizamos estas acciones de apuestas con los suscriptores en los vivos privados. Y analizamos Penn como una buena opción de inversión en apuestas digitales. Digo, apuestas deportivas digitales, porque estos güeyes son los que compraron Barstool Sports. Tienen un alcance tremendo y están abajo 10% el día de hoy. Qué bueno que no entramos el día de ayer, así que puede ser un mejor punto de entrada para nosotros ahora. Bueno, o sea, eso es lo que estamos viendo ya con el mercado abierto. Teo Rodón de me recomiendas invertir. Si soy ilegal, quieres invertir con Fidelity, no vas a poder. O sea, simplemente no puedes invertir siendo ilegal porque necesitas un Social Security Number para poder invertir y no te lo va a permitir hacer. Lo que te recomiendo es abrir, o sea, no sé, Fabricio, si eres mexicano, abre una cuenta en un broker en México. O sea, lo puedes hacer vía tu teléfono. O sea, abres tu cuenta en México, inviertes vía México para invertir en Estados Unidos. No tiene nada de distinto. Y sí, Pacific Western Bank está completamente yéndose a la baja. Solo aplicaría a Argentina. O sea, regresamos al tema Argentina. Sí, por eso justamente esos eran mis miedos de que el mundo entero se está queriendo de dolarizar, está queriendo salirse del dólar y tener una canasta de reservas de monedas extranjeras en vez de solamente pensar en dólares. Y eso es lo que estamos viendo. Y a México no sé qué tanto le convenga de dolarizarse. O sea, a México el 80% de su comercio es con Estados Unidos. Entonces, todos, o sea, básicamente el 80% de todas sus transacciones internacionales se cotizan en dólares. Entonces, al final está ahí. Todos los bancos regionales en general están a la baja. O sea, está el miedo contundente y seguramente el día de mañana, cuando cierre el mercado, van a anunciar que el FDIC toma los activos de Pacific West Bank, Chance of the First Horizon. O sea, veremos si The Western Alliance, o sea, todos estos bancos regionales están yéndose muy a la baja. ¿Recomiendo comprar acciones por medio de todo? Sí, no veo por qué no. Si Elon Musk ya tuvo, o sea, hizo una alianza con ellos para Twitter, se me hace que, o sea, él seguramente analizó sus libros, vio que eran sólidos, que no van a morir cerca para nada. Entonces, está cotizando con ellos. Entonces, ¿qué haría si tuviera 100 dólares para invertir en mi cartera y tuviera que generar más con esos 100 dólares? Compraría, yo creo, acciones de Amazon, Google, Microsoft. Eso es lo que estaría haciendo, yo creo, porque son empresas que van a continuar creciendo, son los gigantes de tecnología, no van a detener nada. La inteligencia artificial, ellos ya tienen un paso muy adelante del resto. Es lo que yo haría, pero bueno. ¿Un QT por parte de la Factoría Argentina si se dolariza? Sí, por supuesto, porque están reduciendo la masa monetaria mundial, o sea, es reducción de masa monetaria completa. Entonces, su QE, sí, por supuesto que afectaría a Argentina. Eso es a lo que voy con los riesgos de dolarizarte, es que realmente estás a la disposición de lo que hace el Fed y estás confiando que saben lo que están haciendo. Y al fin del día, pues es lo que es. El ETF de bancos regionales está tremendamente castigado, o sea, pero duro y con buena razón. O sea, simplemente no lo va a subir en un rato. O sea, está duro. Carla, gracias a ti por estar por acá y escuchar. Muchas gracias. ¿Me compro una caja de chicles y los vendo al doble individualmente? Pues sí. O sea, el tema ahí es tu tiempo, ¿no? O sea, si tu tiempo no es factor, entonces sí, pues usa tu tiempo para generar ingresos. Si tu tiempo es un factor para generar dinero, pues entonces invierte y usa tu tiempo para generar más ingresos. Irse en contra o en corte a los bancos, pues la mayoría de las posiciones ahorita en los bancos son en corto. Porque, o sea, pero no en los bancos grandes, es en los bancos pequeños en los que está todo el mundo en corto. ¿Por qué? Porque pues claramente hay una crisis seria que se está acelerando. Bueno, cayó el primer dominó hace par de meses y continúan. Y cada vez que cae uno nos dicen, ya se acabó esto, se acabó la crisis bancaria. Y no es cierto. Que no se los cuenten. Y con eso los voy a dejar, señores, gracias por estar por acá. Les agradezco mucho. Nos vemos el día de mañana. Que tengan excelente jueves y vamos a ver qué pasa. Hasta luego.